¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al TV Tiempo. Tuvimos un martes cálido en la zona central con 25 grados de máxima en Santiago, pero en el sur cayeron algunos chubascos. El miércoles van a subir un poco las máximas en el centro y van a haber precipitaciones desde la Araucanía hasta Magallanes. Vamos al detalle, va a haber escasas nubes en las playas del Norte Grande, mientras que los valles van a estar mayormente despejados. Nublado va a comenzar el día en Atacama, pero se van a disipar las nubes para quedar despejado y Coquimbo espera una jornada mayormente soleada. Escasa nubosidad despega este miércoles en la región de Valparaíso, en San Felipe la máxima va a ser de 30 grados. Con neblina matinal van a amanecer las regiones en los valles de O'Higgins y el Maule. El resto del día solamente con nubosidad alta, pero por la tarde la región maulina va a quedar más bien soleada. Cielo parcial esperan en Nuble y Bío Bío. La Araucanía va a seguir con cielo cubierto y con algunos chubascos aislados. Más al sur, los ríos y los lagos va a tener un cielo gris con precipitaciones débiles. 13 grados va a alcanzar Quellón. En la zona austral van a caer chubascos en la costa de Aysén. Magallanes, por su parte, va a tener precipitaciones y rachas de 60 kilómetros por hora. ¿Cómo va a estar la zona insular? El archipiélago de Juan Fernández va a seguir con cielo nublado. Rapanui con algunos chubascos y la isla Rey Jorge va a tener un miércoles de cielo gris. Con nubes altas va a comenzar el día Santiago y con mínimas que van a estar entre los 7 y los 9 grados. Por la tarde, la región metropolitana se mantiene con nubosidad alta y las máximas van a estar entre los 25 y los 27 grados. Revisamos la proyección a tres días. En la zona norte los días van a comenzar nublados en la costa, pero luego se va a despejar. Los valles van a estar soleados. En la zona central el jueves va a estar mayormente despejado. El viernes se va a cubrir la costa y el sábado va a amanecer nublado todo el tramo. Sol y nube se van a ver en el sur de nuestro país con máximas que van a estar sobre los 20 grados en la Araucanía y en los ríos. Hasta acá el TV Tiempo. Los dejamos invitados para ver el tercer capítulo de Salo, mi última canción. La serie sobre el recordado gorrión de Conchalín. Este jueves con las pantallas de TVN. No se lo pierdan. Que estén muy bien y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!